hola cómo están yo soy salvador sánchez y detrás de mí se encuentra el nuevo fiat movi 2021 un auto que hay que entenderlo un auto que hay que comprenderlo y un auto que hay que manejar antes de comprarlo así es que vamos a ver por qué digo esto y vamos a ver también todos sus detalles aquí lo tienen fiat argo 2 perdón fiat movi 2021 el largo es el hatchback igual de esta marca italiana por aquí les dejo el link para que vayan a ver el vídeo de ese de ese argo este es el hermanito menor fiat movi 2021 que estrena justamente la nueva el nuevo diseño de este vehículo de su logotipo y aquí muy presumido la bandera italiana este es un auto que está hecho principalmente para la ciudad y esto lo voy a voy a ahondar en este detalle cuando hable del manejo que tenemos tenemos una carrocería pequeñita tenemos tres versiones en méxico de este de este vehículo y si después sigue otro que se llama life me parece y este que es trekking este trekking tiene unos detalles únicos es la versión más equipada los rines son de un color un poquito más oscuro son de 14 pulgadas son rines pequeñitos tiene estas calcomanías laterales que nos indican la versión de la que se trata tiene detalles en color negro como los retrovisores el techo y justamente aquí también una pequeña calcomanía que nos indica que es una versión la versión trekking esto también es exclusivo de la versión faros de niebla en esta versión también y tenemos pues un pequeño auto hatchback que pues va a caber en cualquier lugar donde queramos manejarlo aquí en la parte de atrás hay algo curioso y es que este móvil tiene la tapa de la cajuela es solamente de cristal quiero que lo vean ahí también estaba proyectando en la tapa esta es una tapa de cristal este es un cristal es como el medallón y además de ser medallón tiene es la tapa la tapa de la cajuela y ya que estamos viendo la cajuela aquí tenemos el espacio de almacenamiento que es pequeño sabemos este es un otro pequeñito y este es una de las de las cosas por las que es ideal para la ciudad y no tanto para carretera porque si quieres salir con tres cuatro personas aquí te van a caber solamente dos maletas y tal vez dos mochilas la parte de abajo está la llanta de refacción y listo esto es todo lo que tenemos su pequeña tapita la cual solamente tiene un cordón para sujetarse y de este lado no hay cordón pero si tiene aquí un espacio para que se sujete de aquí está esta pequeña tapita la tapa de la cajuela se abre con la llave tipo navaja y también se abre con un mando que hay justamente adentro del vehículo estas barras por equipaje también son únicas de esta versión trekking y vemos que atrás de la puerta trasera pues hay prácticamente muy poco espacio para el almacenamiento de un equipaje ya cerré como pueden ver obviamente no tiene acceso sin llave es un auto de entrada que la versión más básica ni siquiera llega a los 200 mil pesos entonces hay que entender hay que comprender que este vehículo está enfocado para determinados usos en el interior tenemos unas vestiduras igual especiales de la versión trekking y tenemos novedades y curiosidades por ejemplo tenemos una pantalla touch de muy buena resolución y con muy buena tecnología ya que tiene android auto y apple carplay inalámbricos inalámbricos también funciona siri y funciona google voice con este vehículo y por ejemplo también puedes hacer tu usuario para que ahí el vehículo sepa quién viene manejando entonces muy bien por la interfaz tecnológica muy bien por el android auto el apple carplay inalámbricos eso es de segmentos mucho mayores y aquí fiat se sacó un 10 poniendo un 10 poniendo esos elementos en este vehículo mandos al volante para el bluetooth contestar y rechazar o colgar llamadas y lo básico justamente en la parte de aquí velocímetro y tacómetro una pequeña computadora de viaje y listo no tenemos más indicadores en este fiat moby quiero que vean que he recorrido 204 kilómetros con un consumo de 17.1 kilómetros y ese consumo todavía puede mejorar mucho más ya hablaré un poquito más adelante del aire acondicionado de una sola zona normal puertos usb puerto usb una toma de corriente un par de portazos pequeñitos y nada más no tenemos justamente descansa brazos en la parte de aquí tenemos pocos espacios de carga y de almacenamiento en las puertas tenemos una pequeña guantera y justo por ese tema que hay poco espacio movi digo perdón fiat ha decidido ponerle esta consola superior al móvil que pues tenemos aquí un poquito más de almacenamiento tenemos aquí un retrovisor curioso como si se tratara de un vehículo enorme con el que tendríamos que ver hacia la tercera plaza porque yo creo que la función del espejo retrovisor es la misma que la de este espejo me hubiera gustado más tener otro espacio de almacenamiento justo en la parte de aquí espejos de vanidad en las en los parasoles muy bien y tenemos el sistema de sonido con bocinas y con un par de twitters en la parte de arriba no tenemos luces no tenemos limpiadores eléctricos automáticos perdón eso ya está en otro tipo de vehículos y en la parte de aquí es donde les comento que tenemos para abrir la cajuela y para abrir el tanque de combustible ahora la parte de atrás tenemos dos cabeceras solamente espacio para tres personas tal vez dos irían más cómodos y los cinturones de seguridad son de tres puntos en las partes laterales y de dos puntos en la parte central el espacio aquí en la parte de atrás es justo la verdad es que es justo el espacio acá sí sí pueden caber dos y tal vez hasta tres personas de talla media pero no van a ir lo más cómodos posibles adelante si vas cómodo adelante vas bien adelante tienes una muy buena un buen espacio tienes también el cinturón de seguridad con ajuste de altura esto también es muy bueno hay que valorarlo en este vehículo ese es el espacio y en la parte de atrás no tenemos vídeos eléctricos son vidrios vidrios manuales este fue entonces el exterior el interior del móvil en su versión trekking ahora que tenemos debajo del cofre vamos a verlo tenemos un pequeño motor de 1.0 litros si está bien pequeñito el motor 1.0 litros con 69 caballos y 68 libras-pie o tal vez es al revés 68 caballos y 69 libras-pie no recuerdo bien pero bueno es un pequeño motor atmosférico que a una altura como la que estamos ahorita la ciudad de puebla más de 2000 metros sobre el nivel del mar pierde el 22 por ciento de su potencia esto quiere decir que pierde cerca de 15 caballos 16 caballos de potencia y queda por ahí de los 60 y 70 69 menos casi en los 50 un poquito más de 50 caballos de potencia este vehículo para ciudad el tamaño y la potencia funcionan bien para vialidades de por ejemplo el periférico de puebla por ejemplo el viaducto de la ciudad de méxico el periférico de ciudad de méxico va bien este vehículo para calles estrechas es ideal es muy pequeñito para baches topes y demás tiene una altura de 19 centímetros con respecto al piso es un vehículo alto que no va a chocar en los topes y en los baches entonces eso también es muy bueno que tienen la suspensión levantada solamente está disponible con transmisión manual de cinco velocidades y lo ideal de este vehículo justamente es traerlo en ciudad y traerlo en en el día a día porque en carretera no digo que no funcione pero la potencia si es como justa si es que quieres ir a 120 140 kilómetros por hora en la carretera hacer adelantamientos también no es tan fácil en el vehículo hacer las aceleraciones y por ejemplo de 90 a 120 kilómetros por hora tal vez no sea tan fácil pero al final de cuentas es un vehículo que justo como lo dije dos veces hace un ratito hay que entenderlo y hay que saber que lo que promete y lo que ofrece este vehículo fiat móvil fabricado en brasil es un rendimiento de gasolina muy bueno yo le pude sacar 17 kilómetros por litro en un manejo un poquito agresivo si venía rápido si he manejado rápido y al final este vehículo cumple bien con ser un city car o sea un vehículo urbano un vehículo de ciudad muy eficiente con buena tecnología y el cual pues cabe en cualquier lugar eso sí dos bolsas de aire y frenos a veces es su equipamiento de seguridad y eso lo hace que también sea un tema a tener en cuenta si es que se quiere comprar este vehículo que por consumo por tamañito y por tecnología de android auto y aplicar play inalámbrico su pantallita y todo eso pues va a cumplir para quien ande buscando un auto con este tamaño y con estas características yo me despido nos vemos en el próximo vídeo y en la parte de abajo está el espacio para quejen cualquier comentario queja sugerencia tip o felicitación acerca de este y otros vídeos que tenemos en el canal para ustedes también si quieren ver los precios de este vehículo están en la parte de abajo en la descripción del vídeo nos vemos en la próxima